En la sala de un hospital, a las 9.43 nació Simón Es el verano del 73, el orgullo de Don Andrés por ser varón Fui criado por los demás, con manos duradas de heridas, nunca vino Y cuando dejan vas a estudiar, la misma cosa que tu papá Oye, lo dije, tendrás que ser un trampa Al extranjero se fue Simón, el hijo de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba palma la vez, la vía de un canterón Fui a la gente viniendo para, por visitarnos en una mesa, vaya que son Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola que tal papá, como te va No me conocen, yo soy Simón, Simón dijo, el gran balón No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblar, ama su tronco en derecha ¡Eh! ¡Era la cumbia! No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblar, ama su tronco en derecha No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblar, ama su tronco en derecha Ale, 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 ale Es el verano del noventa y tres Al enfermo de la cama diez Nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede corregir A la naturaleza Al volquera se dobla A más un tronco en derecha La idea de la cumbia Luis Pantale